Y ahora nos comunicamos en San Pedro de Sula, Honduras, con Jorge Canahuati, presidente de los diarios La Prensa y El Heraldo, y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge, la semana pasada el régimen de Daniel Ortega confiscó ilegalmente el diario La Prensa. ¿Qué impacto ha tenido esta nueva agresión a la libertad de prensa en los diarios del continente americano? Realmente es otro paso más del señor Ortega para callar los medios de comunicación. Cualquier periodista que sea, comenzando con autocensurado, que se autocensure, mejor dicho, y no hablemos de cualquier medio que sea confiscado o cerrado, las repercusiones son importantes. Primero para Nicaragua, que pierde una voz, y para América Latina en general, es preocupante por una tendencia que se ha visto recientemente de hostigar, de estigmatizar, de amenazar a los medios de comunicación desde Estados Unidos, por qué no decirlo, hasta Argentina y Chile. ¿Cuál es la preocupación mayor que se piensa en estos momentos? ¿Es que sean ejemplos para que continúen otros gobiernos no democráticos o que quieren buscar callar sus críticos? El año pasado se produjo también en Venezuela la confiscación del diario El Nacional. El Nacional y La Prensa son dos diarios emblemáticos, cada uno de sus países. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa, ustedes han estado siguiendo estas crisis y han pronunciado en distintas ocasiones en sus asambleas y en sus foros. Ahora, en este momento, ¿qué se puede hacer desde la CIPA? La Sociedad Interamericana de Prensa, si tú te recuerdas, el 19 de abril, presentamos conjuntamente con 27 organizaciones mundiales una declaración de Nicaragua en la cual nosotros exigíamos algunas acciones para poder mejorar la situación del periodismo y de la libertad de prensa en tu país, que iban desde pedirle a los países que reciben a los periodistas en exilio, que ya son más de 300 periodistas nicaragüenses que están afuera, por lo que yo entiendo, hasta solicitarle a las organizaciones multilaterales de financiamiento que exijan entre sus condicionalidades para otorgar préstamos que la libertad de prensa o la libertad de información se respete. Entonces, nosotros no vamos a callar, vamos a seguir insistiendo en denunciar estos atropellos, en denunciar todas las acciones ilegales que, bueno, no te tengo que decir que tú conoces mejor que yo, que hace el gobierno nicaragüense en contra de ya ahora, no solo periodistas, sino que también cualquier elemento de la perspectiva nuestra que pueda tener una voz disonante como son las ONGs que recientemente también cerró el gobierno Ortega Murillo. Ahora, a pesar de la confiscación, tanto la prensa confidencial, 100% noticias y otros medios, seguimos haciendo periodismo desde el exilio, difundiendo contenidos a través de Internet y redes sociales. ¿Cómo valora la cobertura de la prensa internacional sobre la crisis de Nicaragua? Bueno, empezando por Centroamérica y América Latina. Hay un temor de que se produzca una suerte de olvido y de normalización de esta dictadura en Nicaragua. No hay duda, Carlos, que ese es algo real. Creo que organizaciones como la nuestra no deben desmayar en presentar las denuncias y ese es nuestro compromiso. No debe de callarse, no debe de olvidarse, como tú bien expresaste, la CIP, no solo en Nicaragua, sino que en cualquier actitud, ya sea menor o mayor, como en el caso nicaragüense o venezolano, siempre estamos ahí para expresar nuestra preocupación, para expresar nuestra denuncia o nuestra condena sobre estos atropellos. Es importante seguir teniendo estas voces. No puede darse el olvido y creo que el periodismo nicaragüense debe de estar seguro que desde la sociedad interamericana de prensa vamos a continuar a estar presentes. Pero sí, lo peor que puede suceder es de que esto se normalice. Mencionaste el mal ejemplo que representa esta situación de impunidad en Nicaragua impuesta por Ortega hacia otros países de la región. ¿Hay alguna preocupación específica sobre amenazas a la libertad de prensa? Por ejemplo, en Guatemala está preso hoy José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico. En El Salvador hay varios medios que están amenazados, incluso periodistas también exiliados por hostigamiento del gobierno de Nayib Bukele. Correcto. Como te expresaba al principio, Carlos, no hay duda que aquellos gobernantes que son sensibles o no entienden el rol, la importancia de tener una prensa vigorosa y libre en sus países para poder hacer que los debates públicos se generen para poder tomar las mejores decisiones, no hay duda que todos estos elementos que suceden son ejemplos. Y lamentablemente, desde mi perspectiva, la crisis mundial que nos ha dejado la pandemia ha tenido un efecto de un sentimiento de que cualquier cosa puede llegar a pasar. Y los gobiernos están tomando decisiones que antes tenían mucha más precaución para tomarlo sobre los temas de libertad de prensa. Como Guatemala, José Zamora, un periodista emblemático, un periodista que de una u otra manera energizó el periodismo en Guatemala. Bukele con sus búsquedas de acciones legales contra alguno de los periódicos más importantes o sus personajes o sus miembros de la junta directiva. Y si así vamos para abajo, tenemos a un Perú amenazado, tenemos a una Colombia que toda la campaña fue estigmatizante contra los medios de comunicación, un Bolsonaro todavía activo. O sea que no hay duda que la libertad de expresión en nuestro hemisferio se ha deteriorado en los últimos tres o cuatro años. Las actitudes menos democráticas o más dictatoriales han surgido con la excusa de esta crisis que hemos tenido en el mundo sobre la pandemia. Así que Centroamérica en particular es una área que se ha activado, ¿verdad? Nuestras preocupaciones. En el caso de Zamora, un encarcelamiento que pareciera que no se justifica en un proceso como el que hicieron, una toma de sus instalaciones o un allanamiento de sus instalaciones sobremedido y bueno, para abajo, ¿verdad? Así que sí hay preocupación. No hay duda que los enemigos de la libertad utilizan esto, podrían utilizar esto como para darles ánimo a tomar acciones contra los medios de comunicación o la libertad de prensa. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo ves el caso Nicaragua en el contexto de Centroamérica? La expresidenta Laura Chinchilla decía recientemente Daniel Ortega se está atrincherando en Centroamérica. Lo decía a propósito de la decisión de los gobiernos centroamericanos de elegir a un candidato de Nicaragua de la dictadura de Ortega como secretario general del SICA y también por el hecho de que en las votaciones, por ejemplo, en la OEA pues usualmente gobiernos centroamericanos como el de Honduras, tu país y también el de El Salvador suelen abstenerse cuando se debate la crisis de derechos humanos de Nicaragua que es la crisis de la libertad de prensa y también la crisis de los presos políticos. ¿Tiene Ortega y esta crisis de Nicaragua complacencia, respaldo en algunos de estos gobiernos de la región? Si puedo decirlo con la franqueza que puedo utilizar aquí yo creo que lo que estamos viendo es parte de una hipocresía diplomática si lo puedo decir así realmente no hay duda de que las acciones del gobierno de Daniel Ortega y la señora Murillo van en contra de no solo la libertad de prensa sino que todas las libertades no hay duda que en muchos países que llegan los gobiernos con una bandera de protección y de denuncia a los derechos humanos en el pasado cuando estos casos suceden pues se van a la conveniencia si yo diría que los países centroamericanos deben de hacer más se le debe exigir en las sociedades que que hagan más para que este cáncer de gobiernos dictatoriales abusivos los represivos no puedan ellos tenerlo libre que puedan hacer sin ninguna consecuencia yo creo que ahí el rol de los medios de comunicación y asociaciones como la sociedad interamericana de prensa son importantes y espero que podamos nosotros acompañarlos Carlos en poder crear esa esa ¿cómo te lo podría decir? esa conciencia en el pueblo centroamericano del gran del gran deterioro y la gran amenaza que tiene sobre la sociedad que se deteriore la libertad de prensa Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad Confidencial conectados con la verdad